La Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán informa a todos los socios que este sábado 9 de diciembre de 8 a 17 horas se realizarán las elecciones de representantes a la Asamblea General para el periodo 2017-2021. El número de representantes a elegir es 32, distribuidos por agencia de la siguiente manera. Tulcán, 11. Julio Andrade, 2. Huaca, 2. San Gabriel, 5. El Ángel, 1. Ibarra, 4. Quito, 7 representantes. Socio de la Cooperativa Tulcán, este sábado 9 de diciembre, acércate a la agencia más cercana con tu cédula. Acude a votar. Es tu derecho estar bien representado. Cooperativa de Ahorro y Crédito Tulcán Sembrando un futuro juntos para todos